Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en el juego de Wimbledon y ahora les vengo a enseñar las ubicaciones de las palomas para que puedan conseguir lo que sería el tema de este objeto. Eso sí, antes de empezar a hablar sobre el vídeo que me había olvidado anunciar en el vídeo anterior, pues mi primer objeto UGC ya está a la venta, ahorita mismo puedes ir a comprarlo. Puedes estar en el primer enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado para que puedas ir a comprar mi primer objeto UGC en el catálogo de Roblox. Pero bueno, ahora para poder conseguir lo que sería el tema del águila, tendremos que conseguir ahora, para poder conseguir el águila, tendremos que recolectar un total de 10 palomas por todo el mapa. Sí, literalmente tenemos que recolectar palomas, así que bueno, lo único que tenemos que hacer sería buscar las ubicaciones de estas, las cuales no están tan escondidas, tipo la verdad es que puedes encontrar una aquí, como vemos, al costado de la mano. Y nada más aquí, recoge la paloma y listo, ya tendrías una de 10. En este caso, pues aquí vamos a entrar a lo que sería el tema de este estadio y encontraríamos lo que sería el tema de las siguientes dos palomas, ¿ok? Una la encontraríamos aquí arriba y la otra por las escaleras. En este caso, pues aquí le voy a bajar una minicamera rápida para que ustedes puedan ver las ubicaciones exactas de dónde está cada paloma. ¡Gracias! 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 Yo una vez específicamente hayas conseguido lo que sería el tema de las 10 palomas, le das aquí al check y justamente te darían lo que sería el tema del ítem del águila totalmente gratis. Pero bueno, en este caso yo escribí por aquí, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.